Este es un día especial y vamos a recibir la palabra de Dios. Está un hombre muy especial desde Guatemala, nuestro hermano, Estuardo Salazar. Vamos a darle una bienvenida con un aplauso. Yo no sé cuál es la reacción suya cuando sabe que alguien viene de Guatemala. Cuando usted oye Guatemala, se imagina un país así donde todo el mundo es así maluco, así malvadito, como que todos somos malos. Pero le cuento que hay gente buena en Guatemala. Y en Guatemala hemos tenido una tremenda bendición, un avivamiento maravilloso que Dios ha derramado en mi país. A propósito, en Guatemala el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo. El día 10 de mayo, no importa si cae lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es el 10 de mayo siempre cada año. Así que, pero estoy pensando que esta idea de celebrarlo el segundo domingo de mayo, no importa la fecha que sea, pero el domingo está bonito, porque hay más oportunidades de celebrar y de hacer cosas especiales con las mamás. Decía que Guatemala es un país bendecido. Somos deudores de esa bendición a los demás países. Y todo el mundo me pregunta siempre lo mismo, ¿cómo empezó ese avivamiento, esa tremenda bendición? Porque escuchamos eso de que en Guatemala los evangélicos han crecido, que las iglesias, unas iglesias gigantescas. Bueno, todo lo que ha escuchado es cierto en un 97%. Es cierto, la gente ha buscado más de Dios. ¿Por qué razón? ¿Cómo empezó? Bueno, tengo que remontarme a mi niñez en el año 76, cuando tuvimos un tremendo terremoto en Guatemala, devastador. Más de medio millón de personas murieron, perdieron la vida en ese terremoto. Y cuando ustedes no saben lo que es un terremoto, ¿no? Porque acá no tiembla, o sí. Porque estoy en un hotel así en un piso alto y yo me pongo nervioso cuando tiembla. Cuando a usted le mueven todo, de repente, sin previo aviso, los terremotos son peores que los huracanes, porque los huracanes por lo menos avisan, ¿no? La gente de Miami sabe que viene un huracán, se prepara, se va para otro lado. No, el terremoto no avisa, todo empieza a temblar de repente. Y cuando a usted le mueven el piso, cuando a usted le mueven ese punto de referencia que le parece estable, lo que usted tiene que hacer es buscar la roca que no se mueve. Y eso fue lo que hicimos en Guatemala. Buscar a la roca, al Dios inamovible, el que no cambia, el que no se mueve. Y fue así como empezó a crecer la iglesia en Guatemala. Y fue así como ahora, algunos dicen que somos el 25, el 30, el 40% de la población. Hay ciudades como Almolonga, de la que algunos de ustedes han escuchado, en donde más del 90% de la población son hermanos, son cristianos. Usted va al mercado y todos los negocios se hacen entre... ¿Cómo la libra de frijol, hermano? Sí, como no, hermano. ¿Me la deja cinco que sales? Sí, hermano, hermano. Todo el mundo es hermano. Los cristianos somos una plaga en Guatemala. Pero una plaga de las buenas, una plaga de la que está haciendo un impacto, una diferencia. Y un ejemplo de eso es, usted ha escuchado los pastores, los líderes, siervos de Dios, con los que Dios ha bendecido mi país. Gente como Cash Luna, gente como el pastor Jorge López, ¿no? Que usted lo ve acá por el sistema de cable en su predicación, la fraternidad cristiana de Guatemala. El pastor Harold Caballeros también. Usted sabe que el señor llamó al pastor Harold para lanzarse a la palestra política. Hace más de cinco años, un poquito más, el hermano dejó la iglesia, dejó el ministerio temporalmente porque el señor le hizo un llamamiento diferente. Se preparó en la universidad de Harvard y en las últimas elecciones presidenciales el hermano Harold corrió para presidente de mi país. Y quedó en los primeros cinco lugares. No pasó a la segunda vuelta, pero apoyó a uno de los candidatos de segunda vuelta, el cual ahora es el presidente de nuestro país. Empezó este año, 2012. Y lo que hizo Otto Pérez Molina, el nuevo presidente en Guatemala, es que llamó a Harold y le hizo ministro de Relaciones Exteriores. El canciller de mi país ahora es un pastor, sin el pastorado, por supuesto, porque la constitución no permite a un ministro religioso estar en un puesto de esta naturaleza, pero ahora con un llamamiento. Él acaba de estar acá en la cumbre de Cartagena con los presidentes. Y está teniendo una influencia tremenda. Así que yo le agradezco que usted, al pensar en Guatemala, ore por el hermano Harold, porque en Guatemala ya tuvimos dos presidentes evangélicos y no nos fue muy bien. Cuando un evangélico llega a esos lugares de eminencia es complicado y necesitan el apoyo de la oración. Y justamente de la oración es de lo que vamos a hablar esta mañana. En un día de la madre como hoy, cuando homenajeamos a la mujer que nos trajo al mundo, la madre de pronto se transforma en este ser mítico que es una mezcla de Madre Teresa, Mujer Maravilla y Vilma Picapiedra. Yo le quiero hablar esta mañana de una mujer, pero de una mujer de carne y hueso. Una mujer que encontramos en las páginas de la escritura. Su nombre, Ana. Ana es una mujer que fue capaz de acciones extraordinarias, no por su propia virtud, sino por lo que Dios se complació en hacer en ella y a través de ella, por el poder de la oración. Y me encanta ver esa fotografía de una madre que ora. Una madre que es una mujer de oración, como muchas de las que están acá el día de hoy, estoy seguro que lo son. La oración de Ana, de esta mujer admirable que vamos a enfocar el día de hoy, se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 2. Primero Samuel, capítulo 2, nos muestra esta oración de Ana, cuyas palabras ustedes pueden leer despacio en casa. Una oración extraordinaria. Una oración que ilustra un conocimiento profundo de Dios. Vea las frases que usa Ana. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Y la oración sigue, siete, ocho versículos más. Llena de declaraciones tales como Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y uno ve estas palabras y dice, oiga, esta mujer sabe de lo que está hablando. Lo extraordinario de esta oración de Ana es que eso evidencia un conocimiento de Dios y de lo que él es capaz de hacer. Ella acaba de recibir un milagro. Ella acaba de recibir un toque de parte de Dios en su vida, en su familia. Y eso es lo que la hace orar de esta manera. Ahora, usted dice, oiga, pero esa oración tiene mucha profundidad teológica. ¿Qué aburrido va a estar el mensaje de hoy? Nos va a hablar de un montón de teología. Pues, fíjese que no. Vamos a dejar la oración allí por un momento. Porque lo que queremos enfocar es en qué es lo que pasó en la vida de Ana para hacerle orar de esa forma. Es una oración que no es como la que usted o yo haríamos a la hora de recibir un milagro de parte de Dios. Cuando recibimos una respuesta de Dios, pues decimos, Señor, muchas gracias. Gracias por el alimento que me das. Gracias por el trabajo, Señor, que me das. Gracias por haber sanado a mi suegra. Aunque esa acción de gracias no muchos hombres la tienen. Y hacemos oraciones de gratitud muy superficiales, muy livianas, muy light. Esta es una oración profunda que nace del corazón de alguien que conoce a Dios, que ha experimentado el poder de Dios en su vida. Y usted se sigue preguntando, pero ¿qué pasó entonces en la vida de esta mujer que la hizo orar de esa manera? Eso lo encontramos en el capítulo anterior. El primer capítulo de Samuel nos cuenta qué fue lo que sucedió en la vida de esta mujer, de esta madre que aún no era madre en ese momento. Dice, primero Samuel, capítulo 1, que había un varón de nombre Elcana. Y toda su genealogía, la vemos ahí. Y resulta que este hombre tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Ahora, aquí empieza usted a preguntarse, oiga, ¿cómo está eso de tener dos mujeres? ¿Cómo es eso que la Biblia dice que tenía dos mujeres? No me voy a complicar el mensaje explicándole a usted que esto sucedió en un tiempo antiguo, en una cultura diferente, en una circunstancia de hace miles de años, en donde era una práctica inusual, pero no como la entendemos el día de hoy. Y para hacerle la historia corta, al seguir leyendo allí, nosotros vamos a ver que donde usted pone dos mujeres, a veces surgen problemas, especialmente en esta circunstancia. Estas dos mujeres eran diferentes. Una de ellas, Penina, tenía hijos. Ana era estéril, no podía tener hijos. Si entendemos que el tener hijos en la antigüedad, en el pueblo de Israel, era un signo de bendición. Era una manera en la cual se identificaba la bendición de Dios sobre una familia, sobre una mujer. Era una honra para la mujer. Y creo que en eso estamos de acuerdo en que sigue siendo, y por eso celebramos a las madres en un día como hoy. Los hijos son honra, son bendición. Y resulta que una lo tenía y resulta que una lo tenía y la otra no. Y esta fastidiaba a la otra, se burlaba de Ana, le hacía la vida imposible. Y eso lo dice ahí la palabra. Y Ana estaba acongojada, estaba triste, su corazón estaba abrumado. Dice que hasta dejó de comer por el continuo acoso que experimentaba de la otra esposa, de Elcana. No tener hijos para ella era un oprobio, era una maldición. Y entonces uno esperaría que el marido hiciera algo al respecto, ¿no? Se espera que la cabeza de la familia haga algo para arreglar estas cosas. Y mire lo que Elcana le dice a Ana en el versículo 8, cuando la mira llorar, la mira sufrir a consecuencia de la molestia con la otra esposa. Le dice Elcana a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y la frase que a mí me saca muchas cosas es la que sigue. Mire qué joyita de hombre este. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, ríase, se vale reírse. Este hombre se creía el regalo de Dios para la humanidad. Es como que usted venga con su esposo y le diga, ¿qué vamos a hacer para el Día de la Madre? ¿Cómo vamos a celebrar nuestro aniversario? ¿Qué me vas a dar para mi cumpleaños? Y que su esposo venga y le diga, ¿no te soy yo mejor que un vestido nuevo? ¿No te soy yo mejor que ir a cenar fuera a un restaurante? ¿No te soy yo mejor que un crucero en el Caribe? ¿Ya me tienes a mí? ¿Para qué quieres más? ¿Qué tipo más fresco? ¿Sabe? El corazón de la mujer es un misterio. Y no muchos hombres lo captan. Y no muchos hombres alcanzan a tener la inteligencia emocional para confortar el corazón de su esposa. Para ministrar el corazón de su esposa. Para traer consuelo, traer ánimo. Maridos, valore la mujer que tiene. Porque el cana lo hacía a su manera. Mira, dice que le daba una porción especial. Tenía un afecto especial por Ana. Pero era un cuadrapléjico emocional. No podía traer palabras de consuelo a su esposa. Y encima se había metido a tener dos. ¡Qué bárbaro! Ahora, Ana. Estamos enfocando en esta mujer. Una mujer extraordinaria. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración. Nos habla acerca de, al no encontrar consuelo, al no encontrar lo que necesitaba que su marido le diera. Ana acude al Señor. Ana va al lugar de adoración. Silo. El lugar en donde el sacerdote Elí y dos hijos malvados que él tenía, eran los responsables del culto a Jehová. Pero independientemente, a veces, mire, ponemos los ojos en el liderazgo de la iglesia. Nos dejamos desanimar por los modelos que vemos. Y aquí no vemos eso. Ana no estaba poniéndole atención a los que estaban a cargo del liderazgo del templo. Ella va a buscar al Señor. Ella viene y llega ahí, a ese lugar. Y dice que con amargura de alma, versículo 10, oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice el versículo 12 que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, derramaba su corazón a una mujer de oración. Una mujer para la cual la oración no era una tarea pesada. Que lo hacía involucrando todos sus sentimientos. Y hermanas, mujeres, madres. Yo quiero decirles que cuando ustedes oran, eso es peligroso. Especialmente cuando sus lágrimas empiezan a ser derramadas. Cuando usted derrama su corazón delante del Señor. Cuando usted se postra delante de Dios y empieza a aclamar, como lo hizo Ana. ¿Sabe qué? Dios no se queda de brazos cruzados. Dios escucha y responde la oración de una mujer, de una madre. Que derrama su corazón delante de Él con lágrimas. El sacerdote malinterpreta esta actitud de Ana. La acusa de que de pronto estaba tomando algo que le hacía comportarse. Y a veces uno se ve chistoso orando así. Hay oraciones que no son bien interpretadas. Cuando hay congoja, cuando hay sufrimiento. Era una mujer atribulada, cargada de congojas y aflicción. Y ¿sabe? Yo tengo la prueba de que Dios responde esta clase de oración. Porque así fue exactamente como una mujer en mi vida oró por mí. A consecuencia del divorcio de mis padres desde muy niño. Mi abuela fue quien tuvo a su cargo mi educación y la de mi hermano mayor. Quedamos viviendo con mi padre, mi mamá. Nos tuvo que separarse. Y fue mi abuela materna, una mujer piadosa, una mujer de Dios, la que estuvo a cargo de nuestra crianza. Una mujer que nos llevó a la iglesia todos los domingos. Nos puso en un colegio cristiano con quien hicimos un altar familiar todos los días de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Memorización de versículos. Una mujer que nos hacía, nos insembró la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque ella reconocía el valor de la escritura que dice en Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Ella sabía que si sembraba la palabra en nuestro corazón, tarde o temprano iba a dar fruto. Una mujer que creía la palabra cuando dicen Proverbios repetidamente. Que la vara de la corrección da sabiduría. Que la vara es para la espalda del necio. La disciplina física no es fácil. No es el trabajo más fácil de una madre, ¿no es cierto? Es difícil castigar a nuestros hijos. Pero mi abuela no tuvo ningún problema en hacerlo, pero lo hizo de una manera apropiada. Cuando en la iglesia hablamos de disciplina física, mis hermanos, no estamos hablando de un maltrato corporal. No estamos hablando de algo que es condenable en algunos hogares. No, estamos hablando de corregir la conducta y la actitud de nuestros hijos. Especialmente en las áreas de desobediencia y rebeldía. La única licencia que la Biblia le da a ustedes, padres y madres, para corregir a sus hijos es en caso de desobediencia o de rebeldía. Y eso fue lo que mi abuela hizo. Ella tenía un chicotito, un látigo así, cuerito trenzado. Lo recuerdo porque dejó marcas en mi corazón. No, no, en el corazón, en el cuerpo nomás. Ni ahí tampoco. Es un drama para los niños esto de la disciplina. No se preocupe. No lo trauma uno. La Biblia es verdadera. Mi abuelita decía, bájese el pantalón. Le voy a dar tres. Y nunca se pasó. A veces había de tres, a veces eran cuatro. De cinco me los merecía, pero no me daba muchos así. Uno, dos, tres. Y yo me quedaba muerto de llanto. Porque los niños son unos actores tremendos. Merecen el Oscar cuando los están disciplinando. Pero después ella me decía una cosa increíble. Me decía, hijo, hago esto porque te quiero. Hago esto porque te amo. Y yo pensaba en mi interior, abuelita mentirosa. ¿Cómo puede decir que me ama si me está pegando? Ah, ella sabía lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. No es una cosa de cada mes. No es una cosa de cada año. Ejercitar a sus hijos y madres que están acá presentes. Sus hijos les agradecemos por hacer eso con nosotros. Yo puedo ver ese látigo, yo puedo ver esa vara y decir, ese látigo formó mi carácter. Esa disciplina me hizo el hombre que hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, yo soy. Con la juventud llegaron los años de rebeldía y mi abuela sufrió verme alejado de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo sabía que ella todas las noches doblaba sus rodillas delante del Señor. Y con lágrimas clamaba a Dios por mi vida. Y Dios respondió su oración. Y Noé fue la única. Habían otras dos mujeres también orando por mí en esa época. Aparte de mi abuela, estaba orando por mí mi madre biológica. Una madre nunca deja de ser madre, aunque esté lejos de sus hijos. Pero la tercera mujer que estaba orando por mí es la mujer que me acompaña el día de hoy. La que había de ser mi esposa, Jenny, que está acá. Por favor, Jenny, que te identifiquen. Una mujer a la cual le fue enseñada de orar por su esposo antes de conocerlo. Ella estaba orando por su esposo siendo una quinceañera. En sus años de juventud, Señor, te pido por mi esposo. Y jóvenes, señoritas, yo les animo a que ustedes empiecen a orar por sus esposos y por sus esposas. Padres, oren por los esposos y las esposas de los que van a ser sus hijos. Aunque tenga cinco años, empiece a orar por la esposa que Dios le va a dar a su hijo, a sus nietos. Dios, nunca es demasiado temprano. ¿Y sabe cómo oraba mi esposa? Decía, Señor, no me hagas viuda antes de hacerme esposa. Ella oraba para que el Señor librara la vida de su esposo. ¿Y sabe? Yo me metí en situaciones de peligro con gran frecuencia. Empecé a andar en caminos que no convienen. Cometí muchas barbaridades y maldades. Estaba metido en cosas terribles. Y muchas veces vi las balas o escuché las balas zumbar cerca de mis oídos por estar metido en esas cosas. Por intoxicación de drogas fui llevado al hospital de emergencia más de una vez. Estuve a punto de perder la vida por estar lejos de los caminos de Dios en los que había sido enseñado. Y esas oraciones de mi abuela, esas oraciones de mi madre, esas oraciones de la que iba a ser mi esposa, fue lo que libró mi vida. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. No deje de orar. No deje de orar. No deje de orar por sus hijos, por sus nietos. Porque va a librar su vida del peligro de la muerte. Ana no era una sola mujer de oración, sino fue una mujer de acción. Ella le hizo un voto a Dios de que iba a consagrar ese hijo. Cuando Dios responde y le da a su hijo, Samuel, Ana pone manos a la obra y cumple lo que le prometió al Señor. ¿Y cuál había sido ese voto, esa promesa? Ella iba a dedicar ese hijo al servicio de Dios. Y toma al niño Samuel, lo lleva a la casa de Dios, lo consagra, lo dedica, se lo entrega a Dios. ¿Y cómo nos cuesta hacer eso con los hijos? ¿No es cierto? A veces creemos que los hijos son nuestros. Especialmente en un día como hoy. Aún los hijos que nunca se acuerdan de nosotros, nosotros no los dejamos. No los soltamos. Y queridas mamás, yo quiero decirles que si tú crees que tus hijos que Dios te dio, el hijo, la hija que Dios te dio, es un regalo y una bendición de Dios. Una respuesta a oración. Entonces tu responsabilidad es devolverle ese hijo, devolverle esa hija a Dios. Consagrarlo, entregarlo. Allí en esa misma oración, pones a tus hijos en el altar de Dios. Se los entregas a Dios, porque no son tuyos, no son míos, no son nuestros, son del Señor. Si tú haces esto, te voy a garantizar una cosa, porque lo leo en la palabra. Cuando Ana hace esto, ¿qué hace Dios con Samuel? ¿Se acuerda que le dije que los hijos del sacerdote eran unos impíos, unos malvados, unos aprovechados. Viene Dios y los desecha a ellos. ¿Y qué hace? Agarra a Samuel y lo levanta. Samuel llegó a ser el último de los jueces y el primero de los profetas de Israel. Un hombre coyuntura, bisagra, en un tiempo de la historia de Israel. Él fue el responsable de ungir a los primeros dos reyes que tuvo el pueblo de Israel, Saúl y David. Un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios. Un hombre estratégico para ese tiempo. Y Dios quiere hacer lo mismo con tus hijos. Dios quiere hacer lo mismo con tus hijos. ¿Cuáles son las, lo que vemos acá que lo hace? Oración, rodillas dobladas, corazón derramado delante de Dios y agarrar ese hijo y ponerlo en el altar de Dios. Y Dios va a hacer cosas extraordinarias con nuestros hijos. Mucho más allá de lo que creemos o imaginamos, simplemente cumplamos nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. Dice la palabra que Jehová, el Señor, versículo 21, visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Fíjese usted, Dios le da el primero, se lo devuelvo a Dios y entonces por uno Dios me da cinco. Así funciona la economía del Señor. Dele lo que el Señor le pide y el Señor le va a dar mucho más. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vamos a proponer en nuestro corazón. Mamás, yo sé que usted ora porque su corazón de madre le hace orar por sus hijos, pedir a Dios por sus hijos. Pero si lo está haciendo solo de una manera mecánica, es el momento ya. Especialmente esos hijos que Dios te dio biológicamente, pero que has perdido emocionalmente, que has perdido espiritualmente, que están lejos de los caminos de Dios. Esta mañana yo traigo una palabra de esperanza para esos hijos que se han alejado emocional o espiritualmente de ti y de los caminos de Dios. Dios, yo soy la prueba de que Dios puede traértelos de vuelta. Dios te va a devolver a tus hijos, a tus hijas. Y una vez que Él te lo dé, se lo das de vuelta al Señor. Y Dios va a hacer grandes cosas. Dios, quiero bendecir la vida de las mujeres que están esta mañana acá, de esas madres que siguen orando por sus hijos en esta mañana. Y darle gracias a Dios por esas vidas preciosas que celebramos el día de hoy. Señor Padre, damos gracias a Dios todos juntos, por esas anas que tenemos entre nosotros, por esas mujeres cuyas oraciones tú escuchas, tú respondes. Señor, gracias por esas mujeres que no han dejado de clamar por todos nosotros. Y es la razón por la que estamos acá. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, oramos por nuestros hijos, Señor, los ponemos sobre tu altar. Y pedimos de que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gozo haber podido compartir con ustedes esta palabra esta mañana. Sigámonos gozando con el especial del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.